A mí como que me cuesta verlo en 3D. O sea, te lo veo en 3D, pero lo veo como medio superpuesto. Este no. Este lo veo todo... Igual tengo un problema viendo 3D, yo claramente. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo, perdón, Centennials. Hoy vamos a ver la segunda parte de juegos y juguetes de los 80 y los 90. La primera parte fue esta de acá. Hoy vamos a ver otros 5 juegos barra juguetes que usábamos de chicos. Si los videos de este canal te copan, como siempre digo, me ayudaría una bocha que te suscribas. Apretar ese montoncito que dice suscribirse, para vos es gratis, a mí me ayuda un montón. Bueno, está muy bueno este video, tiene un montón de cosas que usaba y algunas sorpresitas, así que arranquemos. Muy bien, vamos a empezar con el Diabolo. El Diabolo es un juego que nunca tuve. Una vez lo agarré y obviamente no me salió nada porque medio que tenés que practicar. Este, como casi todos los que vimos en el primer video, siguen vigentes en la actualidad. No es que son juegos que hayan desaparecido, pero como que en los 80 y parte de los 90 tuvieron mucha popularidad. Esa es como la idea de esta sección, de esta serie de videos. Bueno, y el Diabolo fue como tipo furor. Es un juego que se inventó en China, algunos dicen que en el año 300, pero otros dicen que puede llegar a haber sido inclusive entre el 1700 y el 1000 antes de Cristo. O sea que en cualquiera de los casos tiene una recontrabocha de años. En algún momento este juego llegó a Europa y el nombre es porque en griego es Diabolo. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero escrito es así. Que viene de Diabolo, que significa a través, como por ejemplo en diámetro. Y Valo, o Valio, o Bayo, no sé cómo se dirá, que significa tirar. O sea, es algo como si yo te dijera tirar a través. Pero de Diabolo pasó al nombre un poco más marketinero Diabolo. Con este significado como del Diablo. Como que hay un Diablo ahí bailoteando, que es el juego del Diablo o lo que sea. O sea, vende mucho más, por supuesto, que un juego que se llama tirar a través. ¿Qué es el Diabolo? Son dos palitos con una soga y un dispositivo en el medio, que son como dos ruedas con un eje que las une, que parece medio un reloj de arena, digamos. Este coso del medio gira sobre la soga y no se cae para ninguno de los dos lados por esta cuestión de la conservación del momento angular. Entonces vos haces girar el coso ese con los palitos y gira. Y después haces trucos, como por ejemplo tirarlo para arriba y agarrarlo. O hacerlo dar vueltas alrededor. O tirarlo para arriba, dar una vuelta a vos y agarrarlo. Bueno, o cosas muchísimo más complicadas. Hay unos trucos que son increíbles. Acá en Argentina fue muy famoso el Diabolo Bronco, que yo entré para ver si se seguía vendiendo. Y encontré estas cosas, miren. Tenemos en primer lugar este Diabolo Cico Circo Malabares Profesional, que vale 5.660 pesos. Tiene muy buenos reviews, así que capaz es como muy bueno. La verdad es que no lo sé, pero bueno, viene en varios colores. Amarillo, azul y rojo. Después tenés este otro que dice Diabolo Profesional Eje de Metal, Instrucciones, Palermo, Vicente López, que es donde te lo mandan. A 2.490 pesos. Y después tenés este que dice Bronco, pero yo no sé si es Bronco. La realidad es que yo no sé si la marca Bronco de juguetes sigue fabricando cosas. Pero bueno, dice Diabolo Bronco. Vamos a creerle. Algún Bronco hay acá. Este dice Diabolo estilo importado, original, malabares nuevos de 15 centímetros a 4.500 pesos. O sea, tenés como una relativamente amplia variedad de precios. Los valores, esto que les estamos poniendo en dólares acá abajo, es al valor del dólar que hay hoy en Argentina. Chicos, no lo podemos estar diciendo todo el tiempo porque lo mal que han envejecido videos míos donde miro los que valen las cosas en internet y digo a cuánto está el dólar. Así que ya directamente ni lo digo. Pongo cuánto es el cambio de hoy y guíense por eso. Bien, vamos ahora con uno que es Full Nostalgia Mal, que es el View Master, que es este aparatito que tenía al comienzo. Es un aparatito para ver imágenes en 3D. Yo no sé si se va a llegar a ver esto mediante la cámara, pero por ahí con un poco de suerte sí. Mirá, 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 mirá. ¿Ves lo que hay ahí adentro? Mirá, ahí está. Estoy viendo la sirenita, mirá. Tenés la imagen ahí de la sirenita, entonces después vos tenés este pendorcho de acá que te gira la imagen. Mirá, mirá, te lo voy a mostrar. Ahí giro la imagen, mirá. ¿Ves? Ahí gira. Y se pone otra, ¿ves? Otra imagen. Bueno, quedó como el... Ahí estamos. Vamos a volver. ¿Ves? Giro la imagen y se pone otra. Y así. Ves vos lo vas pasando. Y en este otro tenés la misma imagen que está en el otro, ¿ves? Ahí tenés una imagen. Y en el otro tenés la misma imagen. Ahí está. Bueno, tenés la imagen levemente desfasada. ¿Cuál es la idea de esto? Es que lo veas en 3D. Esto se pone así, que es un circulito de imágenes que son como negativos de coso, ¿ves? Mirá, a ver, ahí están las distintas imágenes. Que la de arriba, parecen un montón, pero en realidad es la mitad, ¿sí? Porque la de arriba, ves, o sea, esta de acá, ¿sí? Es la misma que esta de acá abajo, ¿sí? Lo único que es levemente desfasada. Y así. Esta de acá es la misma que de acá y así. O sea, tenés como dos por cada una, porque es una para cada ojo. Entonces vos lo vas poniendo acá. Este es, como dijimos, de la sirenita, ¿sí? Ahí están todas las cosas. Entonces este textito de acá te va apareciendo acá adentro. Mirá, a ver, lo arrancás de acá. Así, ¿ves? Y entonces vos acá atrás, cuando lo vas girando, tenés que es la imagen que estás viendo. O sea, la descripción de lo que estás viendo en los dos cositos, ¿sí? Y entonces vos vas mirando por acá y se va viendo esa imagen y te va contando como una especie de historia. Pero todas las imágenes en 3D. Esa es como la gracia, ¿sí? Entonces vos te pones, sobre todo mejor, si estás adelante de una luz. Para que se pueda ver mejor. Y vos vas pasando así y vas viendo toda la historia y cómo es en una especie de, como tres dimensiones. Una especie de, te estoy diciendo mucho una especie de, una especie de, una especie de, pero bueno. Se entendió más o menos que es muy divertido, es muy interesante el aparatejo. Bueno, este aparato lo inventó, entre comillas, un tal William Gruber en 1939. Y digo inventó, entre comillas, porque lo que hizo fue medio modernizar la idea del estereoscopio. Que había inventado ya Sir Charles Whetstone en 1840. Como no podía ser de otra manera en pleno siglo XIX. Siglazo, 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 siglazo. ¿Cómo funciona el estereoscopio? Bueno, igual que funciona el Viewmaster, ¿no? Son dos imágenes que están levemente desfasadas una de otra. Y eso es lo que hace que la veas tridimensional. Como que la diferencia que hay entre las dos imágenes es medio la misma diferencia que hay de distancia entre tus ojos. Y entonces después cuando vos lo ves, como que esa diferencia que tenés entre las imágenes hace que dé esa sensación de tres dimensiones. De hecho, si mirás las tarjetas estereoscópicas una al lado de la otra, como que se re nota esa diferencia. Es medio como jugar al juego de las diez diferencias, justamente. Bueno, el Viewmaster arrancó como aparato medio de fotos de souvenir. Como que vos le podías mandar estos disquitos de souvenir a alguna persona que tuviera el Viewmaster. Y entonces, por ejemplo, tenías fotos de paisajes o así. Eso y algunos otros usos que le daban. Hasta que cerca de los años 60 le empezó a pegar grosso, grosso como juguete. Y ahí empezó a hacerse mega popular. Empezaron a salir disquitos de un montón de cosas. Mirá, yo acá tengo, por ejemplo, este es de La Sirenita, ¿sí? Vos lo tenés en la historia en varios capítulos, ¿ves? Tenés un disco en donde te cuenta una parte de la historia. Este es el B1. Ahí está, este es el de la A, ¿ves? Entonces vos te ves primero todo el circulito de los A. Después te ves todo el circulito de los B, de La Sirenita. Y después te ves todo el circulito de los C de La Sirenita. Entonces ahí te cuenta toda la historia de La Sirenita. La tenés en estos discos. Y después tenés también, no sé, tenés de Mickey. Mirá, este es de Mickey. De algunas historias de Mickey que no sé qué imagen tendrá. Pero bueno, se pueden fijar ahí, ¿ven? Tiene algunas historias de Mickey, ¿sí? Es como, bueno. Empezaron a salir cosas de Disney, cosas de un montón de otros personajes y demás. Había discos de todo, ¿sí? Vos te podías comprar los discos inclusive. Aparte, para que vos los pudieras ver en el Viewmaster. Y era como que te comprabas una película. Como si te comprabas un libro, ¿sí? Para verlo acá. E incluso el Viewmaster lleva a tener otras adaptaciones. Como por ejemplo un proyector. Mirá, todo esto que les estoy mostrando es de Florcha. Que tiene una fortuna acá de nostalgia. A veces es un proyector gigantesco. Que lleva tres pilas gigantescas acá atrás. Que te salen un sueldo. Bueno, hay cuestión que vos entonces lo prendes acá. Ahora no sé por qué no está andando. Pero no está andando muy bien. Pero bueno. Prenden la luz acá. No sé si está prendiendo o no está prendiendo. Bueno, no está prendiendo. Pero, ¿ves? Vos le ponés el disquito acá. Y es la misma situación, ¿sí? Le ponés el disco. Entonces vos agarrás esto. Lo proyectás contra una pared acá. Y después le vas pasando con esto las imágenes. Y van pasando en la pared en grande, ¿sí? Es como un mini proyector de mano. Para jugar en tu pieza de noche. Como lo pienso. Y es de chico. Es como... Es un planazo. Te podés comprar el Viewmaster Hoy. Te podés comprar el Viewmaster Hoy. Hay algunos vendiéndose todavía en internet. Este ya me parece que sí. No se sigue fabricando. Capaz me equivoco. Pero lo busqué nuevo y no aparecía. Pero sí hay un montón viejos usados. Que se están vendiendo en internet. Mirá. Tenemos este Viewmaster Gaff. Vintage. Original. Nuevo. En su packaging de los 70. Gaff era la marca de los Viewmaster que lo hacían. Este sale 14.900 pesos. Sale unos mangos, ¿eh? Pero es un juguete re divertido. Después acá tenés películas Viewmaster por 3. Pesa 7.800 pesos para sumarle a tu Viewmaster y que puedas ver otra más. Y después acá tenés el Viewmaster 3D. Que este es exactamente el mismo modelo que les estaba mostrando yo recién. Vintage de los 70 original en su packaging. 14.500 pesos. O sea, tenés que gastar 14 lucas más o menos si querés un Viewmaster usado hoy. Más o menos aproximadamente. Y algunos más si querés conseguirte los disquitos del Viewmaster. Entiendo que en otros países capaz hay más oferta. Bueno, acá en Argentina es lo que encontré por lo menos así en una búsqueda rápida. El siguiente juguete está dedicado a todos los padres que piensan que los videojuegos son violentos. Cuando salió el Fortnite, no sabés cómo se puso cuando salió el Fortnite. No, no, no. Estaba que agrañaba las paredes de mi papá. Porque era como tipo, no, no puede ser que estos chicos, ¿cómo le van a dar ese juego? Que se caen en una isla, se c***a, tiro. Es un juego re violento. Y yo decía como, no es violento. Sí, el Fortnite es re violento. No, no es violento el Fortnite. El tiki-taka era violento. Eso era violento, ¿no? El tiki-taka era violento. Eso era una violencia más tangible además, la violencia, ¿no? Violento es de que podías terminar en el hospital, ¿se entiende, no? Violento es de que podías terminar lastimado. Que iba a terminar como el ojé de eso, ¿sí? Que estaban inventados por un tipo que quería exterminar a los nenes de la faz de la tierra. Dándoles juegos asesinos. En un plan macabro. Dándoles, escuchá, escuchá, vamos a liquidar a todos los nenes, escuchá. Vamos, voy a arrancar. Primer juego, les voy a dar uno, lo voy a llamar tiki-taka. Que consiste en, son dos bolas duras, atadas con un piolín y con una manijita en el medio. Más o menos en el medio, tampoco la vamos a calibrar demasiado. Si está medio corridita, mejor todavía. Y que el nene las mueva así. A ver qué pasa, ¿qué puede salir mal, no? De esta idea. ¿Qué puede fallar de acá, no? Además, estamos todos de acuerdo que el tiki-taka es un juego al que vos no podés ganar. Porque no existe esa opción en el tiki-taka. Nadie nunca en la historia ganó al tiki-taka. Porque no se puede ganar al tiki-taka. Hay dos opciones en el tiki-taka, que es seguir jugando o perder. Esas son las opciones que tenés. Seguís jugando mientras las bolas se chocan entre ellas. Y perdés cuando las bolas te chocan a vos. Que es tus brazos, tus piernas, tus propias bolas. Algo te va a chocar. Quedate tranquilo que algo te va a chocar. Este pedacito que acaba de pasar es una parte del show anterior de pequeñas cosas fundamentales. Que en breve lo vamos a estar subiendo acá al canal. Ya lo estamos editando. Actualmente estoy haciendo otro show que se llama Racional. Y capaz si está viendo esto dentro de muchos años ya no se llama, ya lo despedí y todo. Pero bueno, en cualquiera de los casos si querés venir a verme al teatro, PabloMolinari.com. Ahí están las próximas fechas y las entradas. Ojo que en breve vamos a ir a algunos lugares donde nunca fuimos. Lo digo de verdad. Estén atentos. Bien, volviendo al juego y sacando la parte del chivo. Este juego es el famoso tiki-taka, conocido en otros lados como taka-taka, traka-traka, las tronadoras. Y tiene otros nombres más. En algunas partes de Estados Unidos son las bolas clackers. Porque hacen clack-clack-clack. En general en todos los lados viene del mismo sonido que hacen las bolas. Salvo la parte de tronadoras porque como que truenan. Cuestión que es el mismo juguete en todos lados. Es un juguete que es bastante violento si se quiere. O sea, no es violento de violencia. Pero te la podés recontraponer con las bolas esas. Yo tenía uno, el propio mío, que eran dos bolitas de plástico liviano. Esas que vienen como medio agujereadas. Pero en casa también había uno que tenía dos bolas de acrílico de color rojo duras. Que eran más antiguos todavía. Y que obviamente dolía muchísimo más cuando te la ponías. Momento. Corté la grabación del video y me fui a un cajón a ver si estaba mi tiki-taka. Y apareció mi tiki-taka, señores. Claro que sí, señores y señores. Este es mi tiki-taka. Mirá, fíjate que está hasta medio viejardo. Esto ha sido muy golpeado en los 80-90 por quien les habla. Mirá, hasta tiene los golpes, pedazos de coso, todo. Bueno, dice tiki-taka ahí alrededor. Este era el mío de chiquito. ¿Ves que eran como medio huecas? Bueno, con esto salen los golpes que me he pegado, ¿no? Este piolín está medio roñoso. Mirá lo que es. Bueno. Bueno, este juego no requiere mucha más técnica que el estar moviendo la muñeca arriba y abajo. Y la idea es que las bolas se golpeen abajo y después que se golpeen abajo y arriba en forma constante. Eso es todo el juego. Para esto el movimiento es bastante simple. O sea, tenés que estar haciendo así. Pero bueno, tenés que calcularle bastante bien el movimiento de muñeca, la dirección, la fuerza. O sea, tenés su complejidad pero termina ahí. No es como el diabolo que tenés que hacer mil movimientos diferentes. Este es uno solo que es así, pero es bastante complicado. Voy a intentar hacerlo después de muchos años de no jugar. Nunca fui muy bueno a esto, pero bueno. Me voy a alejar un poquito más, ¿eh? Permiso. Vamos acá, arrancás así. Y ahora vamos para arriba. Uy, no. Mirá, se me movieron para cualquier lado. Volvamos, volvamos, volvamos. Ahí estamos. ¿Vamos? Voy a intentar la vuelta, voy a intentar la vuelta. Otra oportunidad. Vamos. Bastante bien. Bastante bien, Pablo. Bastante bien. Casi rompo todo, ¿no? Tengo la computadora acá abajo donde estoy leyendo. Tengo la cámara, todo. Pero bueno. Se la bancó el tiki-taka. Ey, estoy muy feliz de mi performance. Bueno, en los 80 y en los 90 explotó mal este juego. Todos estábamos, todos machucados, los brazos, las piernas con el tiki-taka. Había campeonatos. Creo recordar que había exhibiciones en los colegios. Te lo daban como merchandising a algunas empresas. Tipo, canjear tal cosa por un tiki-taka. Todo así como full, full, full. Hay una versión del tiki-taka que es diferente. Que no es con un piolín, sino que es con las dos bolas agarradas a un eje en una forma sólida. O sea, con dos palitos. Y que entonces vos movés el palito y se van pegando así. No es lo mismo. Eso casi que es hacer trampa. Porque la gracia es que las dos bolas justamente no se choquen. Ahí es donde está la habilidad del jugador tiki-taquero. ¿Te lo podés comprar el tiki-taka? Por supuesto te podés comprar un tiki-taka. Siguen vendiendo todavía, mirá. Y es bastante barato por lo que veo también, eh. Mirá, tiki-taka clásico con caja de regalo. Eh, marca Tiki. Por él, eh. Este vale 1.249 pesitos. Después tenés este que dice tiki-taka original del año 1987. Inchequeable, ¿no? Porque si está solo el tiki-taka ahí sin caja, sin nada. Es como del año 1987. Andá a comprobarlo a la c*** de tu madre. Pero bueno. Bueno, este vale 3.500 pesos. Y si no tenés este que dice tiki-taka amarillo de bienísima. Mirá, ¿ves que te decía que te lo daban como merchandising? Bueno, ahí está. 9.100 pesos. Y que si vos te fijás ahí en la manijita dice bienísima, ¿sí? Esto venía de haber habido alguna promo o algo así. En donde, nada, te lo daban. El siguiente juego de hoy es el elástico o la goma, como le quieran llamar. Escuchate esta otra, escuchate. El elástico lo voy a llamar. El elástico es un juego que consiste, son dos nenes de tipo 7 años que los vamos a separar 2 metros, 2 metros y medio de distancia. Después le vamos a pasar elástico por las piernas y vamos a poner a un tercero de una motricidad fina discutible a que salte en el medio con el elástico cada vez más alto. A ver cuál de los tres muere primero. ¿Qué te parece como idea de deporte? Bueno, el elástico, además de tener su peligrosidad, es un juego que tiene mil variantes porque obviamente podés hacer mil saltos diferentes y podés hacer mil patrones diferentes con los pies de las dos personas que están cruzadas y del que va saltando. Pero en reglas generales son dos personas en las puntas con el elástico en las piernas y un tercero que salta en el medio. El del medio a veces tiene que pisar el elástico, a veces tiene que saltar por fuera del elástico, a veces tiene que saltar por dentro del elástico. A veces lo tiene que enganchar en un pie y cruzarlo e ir haciendo como llevarse el elástico para uno de los dos lados, lo cual ahí es donde empieza a ser algo peligroso porque se te enríe en la pata y te caes. Hay como mil trucos y esto en cada lugar se debía jugar de una forma diferente seguramente. Generalmente vas diciendo una rima o diciendo una canción o diciendo las cosas que vas a hacer, como nombrándolas en una forma así medio rítmica digamos. Chicle, chicle, americano, adentro, afuera, giro y salgo. Y otra cosa que une el juego donde sea que lo hayas jugado es que después hay como una especie de niveles, como que arrancás en el nivel principiante con el elástico por los tobillos de los que lo sostienen. Y después la dificultad se va incrementando porque el elástico va subiendo. Hay un momento en donde lo tienen el elástico en la cintura y vos tenés que saltar así que es imposible, salto en alto casi. Y no tiene mucho más misterio que esto, el elástico es ese juego. De nuevo en los 80, 90 era muy popular, llegábamos al colegio elástico para jugar en los recreos. Y lo que tiene además el juego es que es muy económico porque es literalmente un trozo, un tramo de elástico que donde lo juntaste en las puntitas lo cosiste para que no se suelte y ya está, tenés el juego entero. Y necesitás simplemente dos personas más. E incluso si estabas vos solo lo ponías en la silla, las ponías separadas de alguna manera para que no se junten y jugabas al elástico solo. Entonces casi como que es re barato y no se falta más nada. Obviamente esto no vamos a ver qué es lo que te puede comprar en internet porque es un elástico, es como vas a una mercería y te compras un elástico y ya. Y por último tenemos un juego que sigue recontra vigente, este sí sigue súper actualmente, que es los bloques, los juegos de construcción. Los famosos Lego. Vamos a decirle Lego en general pero hay de muchas marcas. Hoy siguen existiendo los Lego y un montón de otras marcas con cosas re zarpadas para armar, hay unas cosas que son delirantes. Tienen convenio además con todo el mundo Lego porque este tiene cosas más para chicos, por ejemplo tenés Legos de Disney. Un montón, pero tenés otros que ya son tipo el Lego de Friends, eso estaba pensado para los millennials, para adultos. Ya voy a juntar guita y te voy a agarrar Lego de Friends, ya vas a llegar a mis manos. Necesito plata y un lugar donde poder ponerlo armado y que quede así medio en exhibición. Por ahora igual me conformo con tener un Lego de Ross en el llavero, mirá. Esto me lo regaló Adriana de Países Bajos, le mandamos una brasa enorme. Pero bueno, en los 80 si no tenías la suerte de tener un Lego, capaz si estabas en España o por ahí tenías un tente. De los cuales no tengo idea porque yo tenía unas piezas de tente en casa que eran tipo 5 o 6 bloques de tente que obviamente no encastraban con ninguno de los otros que tenía en casa porque tenían un formato diferente. Pero bueno, tenía unas piezas de un tente, ¿por qué? No lo sé. Pero si no tenías ninguno de esos en Argentina, nosotros teníamos dos empresas muy grosas. Había más, pero había dos que eran como las más populares de todas y que inclusive medio que dividía aguas. Hay una pequeña grieta acá, ustedes me dirán de qué team eran. Por un lado tenías los Rusty, que los Rusty se las revancaban. De hecho las cajitas decían como el slogan Rusty Resiste, o sea que se las revancaban. Y que posta se las revancaban porque además lo que armabas con Rusty no se desarmaba porque tenían como que eran de un plástico semirrígido, no rígido del todo. Y además cada uno de los pendorchos esos que se encastraban en el otro tenían como una especie de reborde, lo cual hacía que quedaran como súper agarrados. Pero justamente a veces trababan tan bien que después te volvías loco para separar las piezas. Había unas de Rusty que eran como medio chatitas y alargadas, que si vos ponías justo esa con otra chatita y alargada una atrás de la otra, no había forma de despegarlas. Las tenías que agarrar a los paragolpes de dos 4x4 y tirar porque no había forma de despegarlo. Había que clavarle un cuchillo en el medio a las dos piezas y separarlas haciendo palanca. Te quedaban todos medio machucadas en las puntas. Bueno, esa era una. Y la otra marca que le competía, el otro team, que en ese momento era un poco más barata porque me acuerdo que era siempre la que ligaba yo, que eran los mis ladrillos. Los mis ladrillos eran como lo Lego, como el Rusty, pero de una marca un poco más económica. El plástico era más duro, ya no era semirrígido sino que era duro, duro. Lo que hacía eso es que a veces alguna pieza se te caía al piso y por ahí se te rompía una punta, se quebraba. Y a veces cuando encastraba algo no tenía ese reborde ni era semirrígido, entonces se soltaba. Pero mis ladrillos tenía unos kits que venían con unas ventanitas y unas puertas y cosas para armar casas que estaban espectaculares. Entonces ahí tenían los pros y los contras. Ustedes me dirán de qué team eran, si eran Team Rusty o Team Mis Ladrillos, déjenmelo en los comentarios. O si eras millonario y eras Team Lego, bueno, puede ser. Las dos marcas, o sea las tres marcas sumando a Lego, pero Lego ya lo di por sentado, siguen existiendo. Tanto Rusty como Mis Ladrillos tienen su propio sitio web con tienda, Lego también, obviamente. Pero bueno, las otras dos tienen sus propias tiendas y tienen sus productos nuevos ahí disponibles. Así que nada, las pueden recorrer y si les pintó comprarse algo, bueno, se compran algo. Y así se va este, perdón, centenias de juegos, juguetes y demás que fueron muy populares en los 80, 90. Espero que les haya gustado, pasen el video a alguna persona que crean que les puede llegar a copar. Si no, como siempre, con un like o un comentario me están ayudando una recontrabocha. Si tienen ganas después mírense el primer video de juegos y juguetes y esto va a seguir. Seguramente saquemos tipo uno por mes, ponele más o menos, que me parece que está piola. Como para ir recordando estas cosas con las que jugábamos. Así que mil gracias por haberme acompañado este ratito, los quiero un montonazo. Nos vemos la próxima gente, chau. Chau.